Vamos al fútbol ahora, charlando con estos compañeros. Jair Estolobas, que está trabajando junto a Ferrocarril en el fútbol del ascenso. Está contento porque en el periodo de pase se trabajó bien, porque tienen muy buenos jugadores, pero además incorporaron muy buena gente. Sí, muchas gracias por la entrevista. Sí, estamos muy contentos con la gente que vino, por la calidad como futbolista y como persona. Todos amigos que hablamos y enseguida estuvieron dispuestos a venir, porque saben más o menos cómo nosotros nos manejamos y eso. Ya hemos sido rivales o compañeros en el mismo equipo y vinieron, por suerte, muy buenas personas. Jugador que bastante sonó por la trayectoria profesionalmente y vistió la camiseta celeste, la de Joey Vizera. Pero sí, Joey está con nosotros ahí, siempre nos está apoyando en Ferro. Ha hecho muchas gestiones, está muy involucrado y va a ser muy bueno tenerlo. La verdad que suma desde todo punto de vista. Más que nada los jóvenes, si son inteligentes, se arriman a él, que tienen mucho para aprender con él. Uno de los mejores goleros de los últimos tiempos de nuestro medio también como Fabiano Massín. Sí, Fabiano está trabajando en Ferro también, es parte del grupo. Entonces, se ficharon todos, se fichó el Gonza Paneagua también. La verdad que estamos muy contentos. Con Fabiano fuimos rivales siempre, salvo una vez que fuimos compañeros. Y las amistades del fútbol son lo que te queda y es lo que más vale en esto del fútbol. Una dupla técnica que ya viene de San Eugenio. Lo único que en San Eugenio eras tú, el ayudante técnico, y ahora he aspartido. Seguro, sí, sí, nosotros tenemos un vínculo muy bueno desde la época de jugador. Nos entendemos mucho, vemos muy parecidas las cosas. También se sumó ahora Pepe Dos Santos, se sumó el cuerpo técnico. Bueno, tenemos al profe Fabio Valdicera. Tenemos un grupo muy bueno. Viste que ahora ya se terminó eso de trabajar solo. Hoy por hoy son los cuerpos técnicos los que sacan las cosas adelante. Ahora esperando que habiliten para poder empezar a entrenar. Pero sí, sí, ahora está el virus. La verdad que está muy complicado. Creo que el fútbol, para mí por lo menos pasó en este momento a segundo plano. Hay que cuidarse, hay que concientizarse, hay que vacunarse. Hay que entender que si queremos de vuelta a la normalidad, queremos el fútbol de vuelta, el único camino seguro es la vacuna. Y bueno, cuidarse, cuidarse. Ahora parece que liberaron el tema de las canchas y eso de vuelta. Y bueno, si lo vamos a hacer, vamos a tener que sea muy cuidado, ¿no? Porque no es solo la responsabilidad sobre nosotros, sino sobre nuestra familia, la gente más veterana. En este momento es que se ve quién es solidario y quién no es solidario. Gracias. 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 Gracias por ver el video.